Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy traigo un video en donde les quiero presentar las mejores extensiones o complementos del 2016 muchas de ellas son bastante interesantes y a continuación te muestro todos los detalles Pues bueno, antes de que comencemos quiero mencionarles que este tutorial va a ser basado en el navegador de Google Chrome, debido a que el 70% de la población prácticamente utiliza este navegador obviamente muchas de estas aplicaciones o extensiones están disponibles para muchos otros lo que te recomiendo es que las busques con ese nombre y a continuación las instales y las pruebes Vamos a empezar con la número 1 y esta se llama Facebook Flat ¿Cuántos de ustedes no están cansados de ingresar a su perfil en Facebook y de repente encontrarse con algo así? Como que tanta información alrededor prácticamente nos confunde no nos deja ni siquiera encontrar la información que nosotros queremos de manera efectiva y realmente no me dan ni ganas de saber qué es lo que pasa con mis amigos Pues bueno, esta extensión la puedes buscar directamente dentro de la tienda de Google Chrome Store con este nombre, ese es el enlace para llegar a la tienda de Google Chrome Store si quieres anotarlo y una vez que la localizas, pues bueno, lo único que tienes que hacer es prácticamente instalarla con un botón azul que te va a aparecer como esto que tenemos aquí arriba Aquí como yo la tengo ya instalada, pues bueno, ya no me lo muestra, la instalas y una vez que tú la tienes ya instalada, a continuación va a cambiar toda la apariencia de tu muro dentro de tu cuenta en Facebook directamente a algo como lo que estás viendo aquí en pantalla Esto era antes, esto es después Como te das cuenta de una manera simple, ordenada y bastante limpia me permite acceder a todo el tipo de información que yo desee incluso de este lado me presenta de manera muy organizada la información de aquellas páginas que actualmente estoy siguiendo Obviamente tú puedes aquí entrar por categorías y de esa manera navegar de una forma súper, súper cómoda y práctica Quiero mencionarte que de esta forma realmente sí te dan ganas de ingresar a tu cuenta de Facebook y a continuación enterarte de toda la información relevante Como te das cuenta, existe un menú del lado izquierdo en donde tú puedes acceder a diferentes secciones como por ejemplo, tus historias más recientes de este lado puedes visitar tus amigos, centro de mensajes, fotografías, videos y muchísima más información Obviamente la extensión es completamente gratuita te recomiendo que la instales y la pruebes Vamos a pasar con la próxima extensión y esta lleva por nombre Black Menu for Google Una vez que haces la búsqueda y la encuentras de este lado en la sección de extensiones recuerda que te va a aparecer un botón azul dale un clic para instalarla y una vez que la tengas ya instalada te va a aparecer aquí en la parte de arriba tal y como te das cuenta y lo que hace esta extensión es lo siguiente Como nosotros sabemos, Google tiene muchísimos servicios y a veces es un poco complicado dirigirte a la página de cada uno de ellos para poder ingresar Que bien sería que desde un solo menú pudiéramos ingresar a cualquier cuenta sin ningún problema pues bueno, eso es lo que hace Black Menu for Google prácticamente desde este botón te permite ingresar a cualquiera de los servicios de Google de una manera súper cómoda con el simple hecho de dar un clic automáticamente eres llevado a esa determinada página o servicio y de esa manera podrías acceder a tu información de una forma rápida y cómoda Bueno, pasando con la próxima extensión quiero presentarles a aquellas personas que les gusta mucho estar en contacto con cientos de amigos esta extensión que se llama Emoji Keyboard tal y como lo ves aquí en pantalla búscalo exactamente con ese nombre de este lado en la sección de extensiones a continuación la instalas y lo que te va a permitir esta extensión es prácticamente acceder directamente a una colección bastante pero bastante grande de objetos y caritas y todo lo que tú puedes utilizar prácticamente en cualquier lado donde tengas que escribir alguna especie de texto si necesitas elegir cualquiera de ellas lo único que tienes que hacer es darle un clic a continuación copiarla y de este lado pegarla directamente donde la vayas a necesitar como puedes darte cuenta existe una gran colección en diferentes categorías te recomiendo que al momento de que la instales pues obviamente le eches un vistazo a cada una de ellas para que de esa manera aproveches pues toda la funcionalidad que puedes obtener de la misma entonces esta aplicación de igual manera es gratuita instálala, pruébala y utilízala al estar en contacto con todos tus amigos esta próxima extensión que te quiero presentar el día de hoy es excelente para aquellas personas que tienen un canal en YouTube y que están en el proceso de querer ganar visitas ganar suscriptores y además administrar todo su contenido de una manera mucho más fácil y cómoda esta se llama TubeBuddy tal y como lo ves aquí en pantalla escríbela de esa forma búscala una vez que la encuentres en los resultados de extensión agrégala directamente a tu navegador una vez que la hayas instalado vas a venir a tu cuenta de YouTube vas a ingresar y a continuación esta extensión te va a pedir acceso directamente le vas a decir que lo permites y una vez instalado te va a aparecer una serie de herramientas que realmente te van a dejar sorprendido solo para darte una muy breve explicación de cómo es que funciona esta extensión lo primero que vas a notar inmediatamente después de haberla instalado es que te va a aparecer de este lado este botón el cual al darle un clic te va a mostrar algunas secciones de tu misma cuenta de YouTube las cuales vas a poder acceder de una forma súper cómoda si tú gustas de este lado también puedes revisar este video de presentación que se te muestra pero como te das cuenta aquí en los quick links o en los enlaces rápidos puedes inmediatamente dirigirte a tus videos a tu lista de reproducciones leer tus comentarios o mensajes ver quiénes son tus suscriptores y además ver las estadísticas al igual que estadísticas en tiempo real una excelente opción es esta que te va a poner de este lado que dice and this page o en esta página la cual sin importar dónde te encuentres dentro de tu cuenta en YouTube siempre te va a presentar al ingresar a esta sección enlaces relevantes con respecto a la sección donde te encuentres por ejemplo si yo me encuentro en una determinada sección dentro de mi cuenta y quiero conocer un poquito más acerca de etiquetas con el simple hecho de darle un clic automáticamente me trae a la explicación más a fondo con respecto a lo que yo puedo hacer dentro de esa sección para mejorar todo lo relacionado con mi cuenta de YouTube una opción que a mí me agrada mucho es esta que dice Tag Explorer o el explorador de etiquetas el cual a mi punto de vista es una herramienta fabulosa para aquellas personas que necesitan conocer cuáles son aquellas etiquetas más populares que podrían utilizar en sus videos actuales por ejemplo yo puedo colocar aquí alguna palabra o palabras claves darle a continuación a explorar y de este lado me trae un resultado de cuáles serían prácticamente las más populares con respecto a las que yo estuviera colocando aquí arriba vamos a hacer otra búsqueda le vamos a poner tutorial veo que la simple palabra está siendo buscada aproximadamente en un 42% comparado al contenido de YouTube pero de este lado en la sección de trending me doy cuenta que es lo que más gente está buscando y de este lado me doy cuenta que es un tutorial de Windows 10 al igual que el tutorial de cómo jugar FIFA 16 tú puedes continuar aquí haciendo búsquedas y de esta manera obtener muchísima información como te puedes dar cuenta con estas palabras claves puedo observar cuánta gente está buscando esta frase en sí comparado a todo el contenido que tenemos dentro de YouTube existen también otras secciones como las sugerencias el historial de búsqueda el mapa de los países que más buscan y muchísima información más otra excelente herramienta que te agrega esta extensión es la siguiente cuando tú visitas un determinado video en la parte de abajo te van a aparecer estos controles por ejemplo yo podría conocer cuáles son las etiquetas utilizadas en este determinado video que ha tenido muchísimas visitas obviamente yo puedo utilizar este contenido para colocarlo dentro de un video personal y de esa manera tratar de ganar más popularidad de este lado también se te muestran los stats y te das cuenta cuánta gente ha compartido le ha dado me gusta y cuántos han comentado de igual manera esta misma extensión te permite visitar un determinado canal y a continuación ingresar al channel edics o a las estadísticas de canal en donde al darle un clic automáticamente te hace una comparación de tu canal con el determinado canal que tú estés visitando como te podrás dar cuenta hay una diferencia extremadamente grande y de esta manera te podrás dar cuenta si estás próximo a alcanzar la popularidad o si realmente te hace falta mucho más aquí abajo también te va a poner información directamente desde la página de Social Blade para que a continuación puedas compararla otra excelente herramienta que te provee esta extensión es la siguiente cuando tú vienes a uno de tus videos a la parte de abajo y encuentras aquellos comentarios que tus seguidores o que personas que han visto tus videos te han dejado de este lado te va a aparecer el menú directamente de tu body el cual al darle un clic te va a permitir suscribirte al canal de esta persona adherirlo a algún círculo de tu cuenta de Google Plus y adicionalmente también poderlo contactar por medio de un mensaje privado otra de las siguientes herramientas que te permite esta gran extensión es la siguiente vamos a suponer que yo vengo aquí a todos mis videos y de repente yo tengo a uno de ellos colocado alguna anotación pero esa anotación me gustaría colocarla en todos mis videos al mismo tiempo pues bueno lo puedes lograr fácilmente dirigiéndote directamente aquí a la sección de tus videos dentro de tu cuenta y de este lado seleccionar la opción de copiar simultáneamente a diferentes videos o bulk copy seleccionas la anotación que aparece dentro de ese video si tienes más de una anotación te van a aparecer aquí todas a continuación le vas a dar continuar y de este lado tendrías la posibilidad de elegir que quisieras ver una lista de todos tus videos para a continuación seleccionar a los que quieres colocarles esa determinada anotación o de este lado colocárselos a los últimos 50 videos que has subido de igual manera podrías especificar el número de ID de un determinado video videos dentro de una lista de reproducción o aplicarlo a videos en los cuales se aplique una palabra clave que tú vas a buscar en esta misma sección en este caso yo voy a seleccionar que me muestre una lista de todos mis videos para a continuación darle continuar a continuación yo podría seleccionar aquí todos los videos a donde quisiera pegar esa anotación que he copiado anteriormente y a continuación únicamente darle continuar le digo que si quiero pegarlos a la determinada cantidad de videos que yo quiera y a continuación los empieza a pegar de manera automática quiero mencionarte que también esta extensión puedes descargarla directamente de su página web tal y como lo ves en pantalla de este lado en donde dice herramientas encontrarás todas aquellas herramientas incluidas en el mismo lo cual puedes hacer dentro de tu cuenta de youtube para que la visites y de esta manera te familiarices con todo lo que puedes realmente aprovechar de esta gran herramienta de igual manera ellos tienen un servicio de paga el cual te ofrece mucho más funcionalidad esto es opcional tú puedes empezar con la cuenta gratuita y si eres una persona que de repente está creciendo a una velocidad bastante acelerada pues bueno podrías adquirir cualquiera de estos servicios para mejorar todos los aspectos de tu canal de youtube entonces con estas extensiones que te he presentado el día de hoy me despido déjame tu comentario debajo de este video y dime si te gustaría que creara la continuación de este mismo para que conozcas otro tipo de extensiones no se te olvide compartir este video en las redes sociales darle un me gusta y si no te has suscrito a mi canal suscríbete hoy mismo porque voy a tener excelente contenido mi nombre nuevamente Omar Castañeda me despido y te veo en la próxima muchísimas gracias gracias